En este video te enseño a hacer este exquisito pan con un alto contenido de masa madre. Bueno, vamos a la receta. Hola gente querida, ¿cómo andan? Bienvenidos al canal. Gracias por estar de otro lado y bueno, como siempre hay una nueva receta. En este caso, cuando volvimos de vacaciones, si me hicieron caso y están haciendo masas madres, bueno, miren, vienen de las vacaciones miren, explota, está pidiendo, está pidiendo pizza, así que lo que tengo que hacer es hacer algo. Bueno, lo que vamos a hacer en este caso es un pan con una alta cantidad de masa madre, ¿sí? A diferencia por ahí de otros panes que hemos hecho, que usamos un porcentaje más pequeño, en este caso, como siempre, en la descripción del video están todos los ingredientes, están los porcentajes, todos. Después veanlo para ver que es un porcentaje muy alto de masa madre, ¿para qué? Justamente para usarla. ¿Qué va a dar como resultado? Va a dar un pan muy aromático, con mucho aroma, hasta por ahí con un punto de acidez, pero que va muy bien para hacerlo, yo lo voy a hacer en un pan de molde, va muy bien para cortarlo y hacerlo como tostadas para alguna especie, para algún sándwich, para algún relleno que tenga mucha presencia, no sé, de repente hacer una brusqueta de cordero o este pan, hacerlo brusqueta, o sea, pincelarlo con, de repente, no sé, con una mezcla de aceite con condimentos para aportarle sabor, porque este va a tener mucho aroma, mucho aroma a masa madre, pero de esta manera ustedes pueden utilizar la masa madre, hacer un pan saludable, dentro de todo, recuerden que esta masa madre que había hecho yo, la comencé a hacer, hace más de un año, más, este, con harina de centeno empecé, así que bueno, también eso va a aportar, además de mucho aroma, ven como está súper súper fermentada, ahora les quiero mostrar cuando la pesemos, ahora les doblo la cámara y les muestro, cuando la pesamos van a ver la fuerza que tienen, así que uso una buena cantidad, y siempre recuerden, ya lo vimos, si no vieron cómo hacer masa madre, les dejo el videíto acá, igualmente van a ver siempre, traten de dejarse una parte y hacen lo que se llama refrescar o alimentarla nuevamente, simplemente le ponen dos cucharaditas de cualquier harina ahora, podría ser, y dos cucharaditas de agua, fría, lo mezcla, perfecto, miren yo esta masa madre, la tuve veinte días en la heladera, antes de irme, la refresqué y la dejé más espesa, más tipo papilla, tipo puré, para que le cueste fermentar, y la dejé en la heladera, veinte días, no la refresqué, nada, la saqué hace una hora, miren, miren cómo está, está explotada, o sea, estaba por acá y ya, si abro va a salir volando, así que, nada, lo que les digo es que se animen, hagan masa madre, recuerden que la masa madre la pueden usar, bueno, en este caso voy a usar mucha cantidad, pero la pueden usar, o bien como solo fermento, o sea, una parte, y que solamente ese sea el fermento, que es la idea, que tarda un poco más en fermentar, o otra opción, que ya lo hemos visto en el video, si no se los dejo para acá, es agarrar esta masa madre, y usar una parte de masa madre, y una parte de levadura, sería como un método de fermentación mixto, ¿sí? ¿Qué logran con eso? Que la masa fermente más rápido, pero que le aporte todo el aroma de esta masa madre, que está fermentando, en este caso hace veinte días, la última refrescada, pero todo ese aroma lo está obteniendo acá, entonces ustedes le aportan aroma, y le aportan velocidad de fermentación, que eso es lo que a veces cuesta, ¿no? con la masa madre, porque uno va a poner masa madre, y está ocho horas fermentando una masa, y por ahí uno no tiene el tiempo, el pan a día se trabaja mucho así, pero a veces en casa uno es un poco impaciente, y quiere que sea rápido, recuerden que las fermentaciones largas, son las que aportan el mejor sabor en el pan, así que, siempre está bueno que fermente mucho tiempo, van de hecho de un día para el otro, mucho mejor, recuerden que lo pueden fermentar más lento, en bloque, o sea, toda la masa en heladera va a fermentar un poquito más lento, si no tienen mucho tiempo, digamos, no pueden hacerlo en el día, entonces lo hacen, lo dejan en heladera, y dejan que la heladera vaya a fermentar, cuando el polero es gasífica, y ya arma la pieza aquí, así que me dejo de hablar, vamos a la receta, vamos a ver lo que son un poquito de ingredientes, porque la idea era trabajar con una buena cantidad de masa madre, así que, vamos a la receta y les muestro. Bueno, perfecto, como les decía, entonces, ven, la masa madre que va a trabajar sobre esta masa, bien, se me desabrochó un montón, bueno, bien, ahí está, entonces, como les decía, voy a pesar 400 gramos de masa madre, miren, ¿escucharon? ven como está, furiosa, está pidiendo pista, ven como está toda, toda, se llega a ver bien, toda fermentada, bueno, voy a agarrar 400 gramos, ah, otra cosa importante, si la huelen, va a tener un poco de olor apenas ácido, no, no feo, sino un olor un poco más ácido, es normal eso, no se preocupen, así que voy a sacar unos 400 gramos, eso, 900, 300, perfecto, 400, perfecto, ahí está, ven, ahí viene, 400 gramos de esta masa madre, después la refresco, la dejo también, bien, tenía acá la harina, recuerden que en la descripción está las cantidades, pero ven que es un porcentaje muy alto de masa madre en relación a la harina, con respecto a la harina, estoy usando harina, ¿se acuerdan de la harina de masa madre? mira, a veces las alcanzo para que las vean, acá, acá está el paquetito, perdón, el corte, pero bueno, acá está el paquetito, obviamente, porque es especial masa madre, no es indispensable que tengan esta harina, esta harina lo que tiene es un alto contenido de gluten, entonces, como tenemos poca harina, está bueno usar una harina con alto contenido de gluten, así que la sal, eso, el aceite, eso, ahí, y lo vamos a empezar a trabajar como si fuera una masa cualquiera, el fermento está en la masa madre, eso. ¿Dónde está el líquido? Bueno, el líquido estaba en la masa madre, ven que estoy usando solamente un poquito de aceite, bueno, ahí está la cantidad, un poquito, ahí está la cantidad, eso, genial, una vez que la masa empieza a tomar, el aroma es espectacular, increíble el aroma, el aroma clásico a pan, recuerden que en pan, digamos, es una fermentación que se descubrió por casualidad, no es que, digamos, ahora está todo muy industrializado, recuerden que esto es el aroma clásico de pan, está bien que esto tiene una cantidad alta, eso, ahí va, perfecto, alta de masa madre, por lo tanto, masa rojo, eso, genial, ¿verdad? Pablo, así que lo que voy a hacer ahora es comenzar a amasarlo, ¿ven? hasta obtener una masa lisa, elástica, que no se pegue la mano, me está empezando a tomar elasticidad, ¿ven? Así que lo voy a trabajar acá unos 10, 15 minutitos, nada menos, 8 minutitos lo voy a amasar, y les muestro cómo va a ir quedando la masa, tienen que obtener una masa lisa y elástica, también que está tomando recién elasticidad, recuerden que el gluten se desarrolla con la humedad y con el amasado, así que vamos a ir trabajándolo y les muestro el resultado. Bien, perfecto, ven, vamos a hacer unos, sí, este 8 minutitos, ven cómo quedó una masa elástica, más o menos lisa, lo voy a amasar un poquito más, que no se pega en las manos, pero blanda, ¿verdad? Así que lo que voy a hacer ahora es agarrar, colocarlo dentro de un bol, vamos a hacer un bollado, así queda con un poco más de fuerza, ahí, hacemos un buen bollado y vamos a colocarlo en un bol, ¿verdad? Con un poquitín de aceite, ahí, un poquito por encima, así no se seca, igual le voy a poner un plástico por encima, bien tapadito, si quieren que toquen el problema, y voy a dejar que esta masa duplique el volumen, una vez que duplique el volumen, les muestro cómo seguir, bueno, perfecto, ven como la masa madre, ya duplicó el volumen, ¿sí? Así que ahora lo que voy a hacer, lo voy a abajar a la mesada, está un poco así húmeda porque se acuerdan que le habíamos puesto aceite, ningún problema, y lo que voy a hacer, lo voy a cerrar, pero no lo voy a casi desgasificar, para ir manteniendo esos alveolos que conseguimos con la fermentación, ¿verdad? Simplemente sí la voy a cerrar, la voy a colocar en un molde, así, obviamente con el cierre hacia abajo, ¿verdad? Perfecto, con el cierre hacia abajo, y ahora sí voy a dejar, le voy a hacer unos cortes y dejar que duplique el volumen, ahora sí, al final, ¿eh? Va a llevar más o menos una hora y media, le voy a hacer un corte acá, el otro acá, el otro acá, el otro acá, el otro acá, acá, y acá, perfecto, voy a dejar que duplique el volumen, y les muestro cómo seguimos. Bueno, ahí la masa duplicó el volumen, lo vamos a cocinar unos 35 minutos a 200 grados con vapor. Bueno, gente querida, acá está el resultado de este pan con una alta cantidad de masa madre, ¿verdad? Súper rico, sobre todo, súper aromático, ¿eh? Recuerden, van a hacer tostadas y colocarle, como les decía al comienzo del video, colocarle alguna, algo fuerte, una pasta de cordero, una pasta de capeinade, es excelente para eso, y bueno, y utilizar una buena cantidad de masa madre, que, bueno, en otro caso tendrían signo que debe estirar. Así que, bueno, espero que les haya gustado la propuesta, no, dejen de suscribirse al canal, dejadme los comentarios si quieren hacer alguna receta más popular, bueno. Y bueno, nosotros nos vemos en un próximo video, espero que andan bien, saludos, chau chau.